Quiero entregarte mi corazón Y reconocer que sin ti no soy Quiero ser un vaso en tus manos Ven dame tu forma oh Dios Quiero entregarte mi corazón Y reconocer que sin ti no soy Quiero ser un vaso en tus manos Ven dame tu forma oh Dios ¿De qué sirve mi vida si vacía está? Mejor quiebra este vaso pero úsalo ya Ser tu vaso mi Señor Es hermoso Salvador Solo defender de ti Quiero enamorarte hoy Quiero emocionarte oh Dios Solo a ti Señor Quiero entregarte mi corazón Y reconocer que sin ti no soy Quiero ser un vaso en tus manos Ven dame tu forma oh Dios Quiero entregarte mi corazón Y reconocer que sin ti no soy Quiero ser un vaso en tus manos Ven dame tu forma oh Dios De que sirve mi vida si vacía está Mejor quiebra este vaso pero úsalo ya Quiero ser un vaso en tus manos Ser tu vaso mi Señor Es hermoso Salvador Solo depender de ti Quiero enamorarte hoy Quiero enamorarte hoy Quiero emocionarte oh Dios Quiero emocionarte mi Señor Quiero emocionarte mi Señor Quiero enamorarte hoy Quiero enamorarte hoy Quiero enamorarte hoy Quiero emocionarte oh Dios Ser tu vaso mi Señor ser tu vaso mi Señor Quiero enamorarte hoy, quiero emocionarte hoy.